Música Hermano, la situación que usted quiere denunciar Usted fue la persona que entrevistamos hace unos días Que recibió un disparo, ¿cuál es la situación? Bueno, mi situación en esta ocasión Es que hoy ya hace 15 días Que a mi negocio llegaron unos desaprensivos A hacerme un atraco Me dieron un tiro Mira como estoy Y esta todavía es la hora Que todavía las autoridades no han podido hablar con esa gente Por este medio yo quiero comunicarme A ver si las autoridades ponen mano dura Con estos delincuentes Y yo quiero que este caso a mí no se quede impune Porque estamos trabajando tranquilamente en la sociedad Uno trabajando tranquilo lo de uno Seriamente Y vienen otros pendejos que no han dado un golpe A querer quitarte lo tuyo A mí, yo te vivo por un milagro A mí me dijeron en su operación Y hay que hacerme otra De otro lado Todavía tengo el tiro adentro Todavía no han podido Y llevo un dinero agatado Una suma de dinero Que eso es el recogido prestado Porque los pobres en este país No le dan valor ¿Lo tienen identificado a esa persona? No lo tienen Si las autoridades alguien son Para que están callados Se han quedado con ese caso Callados Que está pasando Y eso hace 15 días ¿Qué le dicen las autoridades? Que ellos están trabajando Que ellos están trabajando en ese Porque yo no voy a ver ningún resultado ¿Entiendes? Entonces yo quiero que los míos sean resueltos Que le dicen mano a esa gente Y para que no vayan a hacerle daño A otra persona sana como yo De trabajo Raramente Que esa gente El gobierno tiene que hacer algo con ellos ¿Qué le llevaron en ese momento? A esa gente fueron allá Y me llevaron a mí Dos cadenas Y me llevaron un guillo Y me dieron ese tiro ahí Porque yo pensaba que No sé de lo que ellos estaban pensando Que a esos delincuentes No le importan La vida de la persona ¿Cuánto valorado está Lo que le llevaron? Bueno, está valorado Casi un 200 y algo 200 mil y pico de pesos La prenda que me evitaron Entonces yo quiero que Por favor Que en este caso no hay que impurne Que si tiene que llegar Andar al presidente Y para que dé la orden A jefa de la policía Que busque a esos delincuentes Donde quiera que estén metidos Y se haga justicia Porque están acabando Con la gente buena Están trabajando legalmente Y vienen otros pendejos Que sin dar un golpe Quitarte los tuyos Y eso no es así Cualquieros ladrones No los buscan todos En la calle Que la policía sabe cuáles son Ellos saben cuáles son Que los busquen Y se saben en este caso Caramba ¿Qué nombre es tu hermano? Carlos Manuel Almonte Gracias por ver el video Gracias por ver el video